Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 742. Hoy es 5 de octubre del año 2023 y está titulada La Anticuada Base Aérea. Y lo que desde hace más de 30 años estaba esperando que se repitiera, ocurrió. Un avión de entrenamiento de la base aérea marcó Fidel Suárez, se precipitó en las calles de Cali y no ocasionó una catástrofe mayor porque tanto el piloto como el cadete supieron maniobrar sobre un sardinel de la avenida antes de perder la vida dolorosamente. Ha sido una batalla infructuosa, de la que no he estado ajeno ni como alcalde de Tuluá en dos períodos ni congobernador del Valle. Se ha tratado desde 1988 que la base aérea de Cali, rodeada por todos los barrios que la ahorcaron finalmente, fuese trasladada a otro sitio donde la comunidad y los pilotos y aeronaves corrieran menos peligro. Pero siempre ha surgido una disculpa, un palancazo o una declarada inhabilidad legal para hacerlo. Como en Tuluá existe desde el año 40 un aeropuerto, el de Farfán, que ha pasado de ser una esperanza productiva que se usaba con frecuencia hasta llegar a convertirse en el encarte que todos los alcaldes tienen que lidiar, la primera opción para trastear la base aérea ha sido siempre el aeropuerto de Farfán que hasta el año pasado lo utilizaron los avioncitos de enseñanza de la FACA. Cuando presenté la idea al Consejo Municipal hace 35 años, los concejales, por X o Y motivos, se opusieron. Les pareció que con la escuela de policía Simón Bolívar, que funciona dentro del casco urbano, era suficiente. Y no había razón de tener una escuela de pilotos de la FACA. Cuando fui gobernador del Valle, insistí de nuevo y me salieron con el cuento de que no se podía porque Farfán estaba en el área de aproximación del aeropuerto de Palma Seca. Y hace unos años, cuando traté el tema, en una de mis columnas apareció el fantasma del señor Domínguez, quien donó el terreno para la base Marco Fidel Suárez con la condición expresa de que sólo se usara para ese fin. Ahora, con el accidente de esta semana, el tema está otra vez sobre la mesa. Y yo vuelvo a insistir con Farfán. No sean tercos. Muchas gracias.